La Asociación Española contra el Cáncer sale a la calle y lo hace como siempre por distintas razones. Toda ella guiada en una única dirección, la ayuda a los enfermos y sus familias. Hace unos días fue la campaña contra el tabaco, intentando hacer que la población sepa los riesgos que conlleva fumar y la responsabilidad que tienen también los que fuman con el medio ambiente y con los que le rodean. Después le tocó pedir, pedir para seguir investigando la mayor de las bazas de esta y de todas las enfermedades, pedir para seguir apoyando psicológicamente al enfermo y su familia, pedir para continuar ofreciendo los alojamientos gratuitos a las personas que lo solicitan y lo necesitan, pedir para sufragar gastos que muchas personas con cáncer no pueden asumir. La acuestación nacional se celebró ayer y con ella todos los voluntarios se fueron a la calle con sus mesas, sus pegatinas, su información y su presidenta, María Luisa Cobos, nos atendió. Esto fue lo que nos dijo. María Luisa Cobos, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, un año más pidiendo en la calle. Sí, eso es, pidiendo y dándole gracias a Dios de este día tan hermoso, de la respuesta de todos los cordobeses. Y bueno, es un día bonito donde toda Córdoba estamos llenas de Asociación Española contra el Cáncer, de gente altruista que se echa a la calle con nuestra hucha y también muchísimas gracias al pueblo de Córdoba por la respuesta que tenemos. Es una ayuda tanto para el enfermo de cáncer y su familia como para investigación. Creo que es un pilar importante en la asociación y para los que padecemos cáncer, encontrar un tratamiento adecuado gracias a esa investigación es igual a vida. Está claro que la gente está muy concienciada, no solo en Córdoba, sino a nivel mundial, con este tema que tenemos encima del cáncer. La investigación, como bien dices, es fundamental. Hoy es un día importante, pero además se avecinan otros días también. Hay mucho movimiento siempre en la asociación. Ahora tenemos unos días que estamos un poquillo a lo loco, pero bueno, son días preciosos, en el cual mañana, mañana todo el día, y el sábado por la mañana, vamos a tener la jornada de la mujer y la vamos a tener en el Palacio de la Diputación. Pues vamos a tener charlas de oncólogos, de médicos ginecólogos, vamos a tener desfiles con las mujeres más tetomizadas, con sus trajes de gitana que se han hecho en los talleres, con los trajes de baño que hacemos todo el tiempo para que vean que aunque nos falte un pecho, aunque tengamos algo, estamos perfectas. Y luego una barra altruista, que luego también tenemos derecho a pasar un rato agradable. Así que desde aquí yo llamo la atención de toda Córdoba, porque es verdad que podemos colaborar y pasar un rato agradable en ese sitio tan hermoso como es la Diputación. Bueno, pues quedamos todos invitados, María Luisa, y enhorabuena por todas las iniciativas que se hacen desde la asociación. Y adelante, a seguir hoy con la hucha a la calle. Estupendo, muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros, porque sin vosotros, la Asociación Española contra el Cáncer no puede hacer nada. Soy un pilar importante para que el pueblo de Córdoba sepa que existimos, que estamos y lo que hacemos. Así que Dios bendiga y muchísimas gracias. Y hoy, y hasta mañana sábado, en la Diputación Provincial de Córdoba, en unas jornadas que engloban chaldas, conferencias, asesoramientos, desfiles, nos esperan. Y así nos han convocado en la rueda de prensa y nos lo han contado. En primer lugar, agradecerle a la Asociación Española contra el Cáncer que haya elegido la Diputación Provincial de Córdoba como sede para el desarrollo de estas terceras jornadas. Como decía María Luisa, su presidenta, hoy la Diputación Provincial de Córdoba se llena, yo creo que, de ilusión, ella decía, de la Asociación Española contra el Cáncer, pero yo quiero a ello sumarle el calificativo de ilusión. Es un día importante, es un día de ilusión para todos los cordobeses y cordobesas. Contamos con magníficos profesionales en nuestra sanidad pública, contamos con una asociación que está haciendo una gran labor, no solamente en Córdoba, sino también en todos los municipios de la provincia de Córdoba. Es cierto que cuando en una familia llega la enfermedad del cáncer, los miedos son los primeros que nos afloran, pero también es cierto que tenemos un gran colectivo, como es la Asociación Española contra el Cáncer, que luchan a diario por hacer visible esta enfermedad, por hacer posible que los familiares se encuentren acogidos y que encuentren esa formación, esa información necesaria para que ese camino que tienen que recorrer en un futuro sea mucho más liviano que el que a primera hora pueden esperar. Para nosotros, para la Diputación, es algo muy importante. Sabéis que nuestro objetivo primordial es estar al lado de todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Y estar al lado de la Asociación Española contra el Cáncer es estar al lado de todos los vecinos de la provincia de Córdoba, porque desgraciadamente, como María Luisa también apuntaba, se está convirtiendo prácticamente en una enfermedad común y difícilmente es una familia de nuestros municipios la que no nos encontremos con esta enfermedad. Es importante que sigamos caminando, que sigamos trabajando de la mano, como lo venimos haciendo desde las distintas instituciones, pero también desde las distintas instituciones privadas y también desde las distintas empresas que están colaborando en que la investigación hoy en día es fundamental y tenemos que seguir en esa línea de trabajo y que estas jornadas que hoy celebramos en la Diputación Provincial de Córdoba, a partir de este momento consigamos que esas jornadas también se conviertan en una jornada que tenga una referencia andalusa, porque eso significará que estamos trabajando para el futuro de la provincia de Córdoba, porque estamos al lado de los ciudadanos que son los que necesitan nuestro apoyo y necesitan también nuestro cariño en momentos que son difíciles. Nuestro reconocimiento a la Asociación Española contra el Cáncer, a María Luisa, su presidenta, que es un ejemplo de esa valentía y que nos transmite a diario esa ilusión y, por supuesto, transmitir la disposición de la Diputación Provincial de Córdoba, a seguir trabajando con ellos, colaborando en todas las acciones que ellos desarrollan a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias también a la prensa, a todos vosotros, porque hacéis posible hacer visible esta enfermedad. No puede ser de otra forma. La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se tiene que sumar a esta iniciativa de la asociación porque entendemos que una jornada como la de hoy es un foro magnífico, un foro magnífico para informar, para asesorar, para intercambiar experiencias, para dar el apoyo social que esta asociación viene dando y, por tanto, no tenemos más remedio que sumarnos gustosamente a este tipo de iniciativas. Y, por otro lado, la Delegación Territorial y la Consejería de Salud siguen en la línea de potenciar todo lo que es el plan integral de atención a los pacientes oncológicos con sus líneas estratégicas de apoyo tanto social como económico y también apoyando lo que decía también la diputada, la investigación, la investigación que cada vez es más rica en determinados aspectos y que nos lleva y que nos está dando muchos avances en la atención a esta enfermedad. Por tanto, desde nuestra perspectiva, que cuenten con nuestro apoyo, que vamos a seguir apoyando, que vamos a seguir invirtiendo, en la medida en que se pueda, en recursos humanos y materiales para atender a los pacientes en cualquiera de las fases de esta enfermedad y, como siempre, estamos a su entera distancia. Muchísimas gracias. Todos, de alguna manera, estamos involucrados en este camino. Todos debemos de sentirnos útiles para colaborar en lo que creamos conveniente porque esta historia nos concierne a todos. Pásate por Diputación. Seguro que averigua dónde está tu sitio en la Asociación Española contra el Cáncer.